Hola, soy Luis Eduardo Guerra Santelices de Lalo Guerra TV Curicó. Hoy fuimos al Hospital Nuevo de nuestra ciudad junto con el Comité Solidario del CESFAM Miguel Ángel Arenas López de Los Aromos de aquí de Curicó, del cual soy miembro, y estuvimos recorriendo las dependencias y conversando con alguno de sus funcionarios, especialmente con el director del Hospital Nuevo de nuestra ciudad. ¡Acompáñenos! Este es el puente que es un hospital de día, que es por donde nos ha recibido el acceso con el resto del hospital. Ingresando a sala de urgencias. Gracias. 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 Este patio de luz, los patios de luz en sí cumplen principalmente más que de bonito y de adornos en realidad para mejorar la eficiencia energética lumínica hasta el nivel menos uno. Estamos entonces en la sala de espera de lo que corresponde a la unidad de urgencia. Por esa puerta es el flujo de acceso del paciente ambulatorio a la unidad de urgencia, que si ven más allá también hay una zona de flujo de ambulancias. La que podría ante una eventualidad o necesidad de llegar a la zona de triage, que podemos ver, que la vamos a visualizar más rápido, pero la podemos ver también a través de las ventanas, que es para eventos catastróficos, para un accidente favorito de la de la duradura, o la necesidad de acceso de un paciente por ambulancia, llega a esa zona de triage. Nosotros como hospital vamos a atender siempre. Nunca vamos a dejar a un paciente sin atender. ¿Ya? Nunca. Y eso nunca ha pasado y nunca va a pasar. ¿Ya? Lo que sí es importante tener súper claro es el tema de la categorización. Si usted no está tan grave, puede ir a usar o ir a un cefano. Ya que la idea es que nosotros podamos propiciar y que podamos atender a los pacientes más graves. No sé si con esto te respondo. No tenemos una capacidad. Vamos a atender siempre, constantemente a todos los pacientes, pero obviamente es importante educar a la comunidad, que si no es una urgencia, hay otra intensa donde también puede ir. Hay otro tema que también tenemos que tener en consideración, que independiente de que nos cambiamos de hospital, uno antiguo, uno nuevo, la población de Curicó no es que vaya a ser nueva, no va a ser más. Va a ser la misma cantidad, por lo menos en el año uno, y ahí se hacen cálculos y proyecciones hasta cierta cantidad de años. Mauro Salinas, director del hospital de Curicó. ¿Qué siente usted como director de que estemos a puertas de la entrega del nuevo recinto hospitalario de nuestra ciudad? Bueno, es un tremendo honor, un privilegio y un desafío. Y finalmente, mi sensación particular es que estamos cumpliendo un sueño, estamos cumpliendo un sueño de hace mucho tiempo, que a lo mejor lo veíamos tan lejano, y ahora ya estamos cada vez más cerca a tener un nuevo hospital. Y es por eso que estamos también invitando a la comunidad para que vayan visitándolo y para que vayamos aprendiendo cómo van a ser los accesos, cómo van a ingresar. Y estamos muy esperanzados y estamos seguros que este va a ser un proceso de éxito. Como el hospital es muy grande y la comunidad no ha cambiado la población de Curicó, sigue siendo de la provincia la misma, ¿de todas maneras se van a tener que contratar o ya están contratados los nuevos funcionarios que van a poder ocupar esta plaza? Estamos en un proceso de contratación de hace harto tiempo. El año pasado, de parte de este año, hemos contratado ya a 200 funcionarios y estamos este año también empezando cercano a los 300, 278. Y estamos ya pensando que ya para el próximo año tener otro aumento importante de 600 funcionarios más. Con eso una brecha de funcionarios de 1.100 que tiene que ir paulatina en el tiempo y ya llegaron los primeros 200, esperamos que lleguen ahora 270 y tantos más, completar 500 y ya el próximo año cumplir con el resto de los funcionarios. ¿Es este uno de los hospitales más modernos de Chile y por ende de Sudamérica? Es un gran hospital, es un gran hospital, es de los mejores hospitales públicos de este país. Ahora la medicina del siglo XXI va avanzando constantemente, pero obviamente a nivel nacional es uno de los mejores hospitales públicos que se ha construido. Así que eso nos tiene muy orgullosos y que después de tanto tiempo Curicó y la provincia en general pueda cumplir este sueño tan anhelado por todos nosotros. Bueno, este hospital también está en carretera, así que le invito a que, y lo de todos los ciudadanos que pasen por esta carretera van a ver este hospital. ¿Un mensaje final para todas las personas que están viendo esto? No, agradecer la oportunidad, invitarlo a que cuidemos este hospital, este es un hospital que ha costado mucho tiempo hacerlo, que seamos también embajadores de la importancia de tener un nuevo establecimiento, que dependemos no solo de un hospital, que están los CEFAN, los SECOV, los otros hospitales, para que también puedan ir a atenderse, porque entre todos vamos a hacer una salud mucho más digna, más oportuna y mucho más eficaz. ¿Pensó, para terminar, pensó alguna vez como director, como profesional, que alguna vez iba a estar a cargo del nuevo hospital de Curicó? Mire, yo creo que hay varios elementos, yo he sido director de varios hospitales, y esto a nivel personal yo creo que ha sido un año extraño, tuvimos una pandemia que nunca antes la habíamos visto, y eso obviamente nos ha exigido un tremendo desafío, de primero cómo abordar la pandemia y después inaugurar este espiral. Así que ha sido un año de muchos cambios y muy contento, porque finalmente nosotros que estamos enamorados de la salud pública, creemos que aquí estamos haciendo las transformaciones para tener una salud más digna, más oportuna y mucho más eficaz. Bueno, como medio de comunicación les deseamos mucho éxito y gracias por eso. Muchas gracias a ustedes por este contacto. Doctor René Saez, director del CESFAM Miguel Ángel Arenas López. Doctor, buenos días. Quisiéramos saber, ¿qué siente como curicano al ver ya casi entregado el nuevo hospital de Curicó? El privilegio primero de estar aquí, no solamente como habitante de la ciudad, sino que además como trabajador de la salud, haber hecho este recorrido implica una responsabilidad también de poder comunicar y transmitir la alegría de este nuevo hospital. Las dependencias que son muy modernas, al parecer muy seguras se ven también, y confío en que el personal también de alta calidad y factura técnica. Bueno, ¿qué piensa sobre la tecnología que se está viendo, las acomodaciones que hay en la nueva dependencia? Bueno, son, por lo que nos acaba de explicar el arquitecto, son del más alto nivel, bastante seguras, de hecho una tecnología antisísmica bastante avanzada, pero se nota lo cálido que va a ser el espacio, se aprecia una buena temperatura el interior, a pesar de que hace un día muy helado, y de a poco la misma gente que vaya trabajando acá le va a ir dando otro cariz. Su mensaje para la comunidad, tanto de Los Aromos como la provincia en general, porque este hospital va a ser para la provincia también, y en realidad para todo chileno que pase por aquí. Claro, bueno, mensajes de alegría principalmente, de alegría, de satisfacción, de que este proyecto que por tanto tiempo estuvimos buscando como ciudadanos de esta hermosa ciudad, habitantes de esta hermosa ciudad, que contar con un hospital de esta factura. Y bueno, ya se queda muy poco para que esto empiece, así que nada más que feliz. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén bien. Sebastián Sáez, quinesiólogo, pero soy asesor del hospital Nodo de Curicó, trabajo para el servicio de salud. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días, gracias. Queríamos saber cuánta capacidad de atención va a tener este recinto, en cuanto a la capacidad de camas. La capacidad de camas va a aumentar de 285, que hay en la actualidad, a 400 camas que se proyectan dentro del hospital Nodo. ¿Cuántos estacionamientos tendrá el recinto? Son 550 estacionamientos que se encuentran en el nivel menos 2 del hospital, y hay 180 en la superficie frente al hospital de día, y otros pocos repartidos dentro de una zona que está principalmente para estacionamientos momentáneos, en el área de medicina física, rehabilitación y diálisis. En resumen, aproximadamente 800 estacionamientos dentro del hospital. ¿Y cuántos metros construidos? Son en total 109.000 y fracción, 110.000 metros cuadrados son la superficie en total del hospital. Bueno, se consideró, por supuesto, que Chile es un país sísmico, ¿nos puede hablar un poquito de ello? Sí, los más altos estándares con respecto a los temas sísmicos están dentro de la construcción propiamente tal del hospital. Por lo mismo, la seguridad que otorga ante un evento catastrófico sísmico son amplias. Para poder mencionarlo, y no a lo mejor entrar tanto en detalle, sería más seguro quedarse dentro del edificio que salir de él ante un evento de esa magnitud. Están los más altos estándares que fueron precisamente después del año 2010 del terremoto del 27F que se crearon estos altos estándares. Por lo mismo, la construcción y los trabajos antisísmicos dentro de él son los top de línea, por decirlo de alguna manera. De mismo modo, Sebastián, ¿la autonomía en caso de corte eléctrico? Hay una autonomía con respecto a la capacidad de poder mantener las funciones dentro del hospital amplia en la que podría poder autosustentarse ante un evento también similar de corte de electricidad. Lo mínimo que podríamos estar hablando en una cantidad de horas de 24, 48 horas aproximadamente podría autosustentarse el hospital sin ninguna complicación. Bueno, ¿y el equipamiento médico, ya sea quirófano, máquina de rayos secos o escáner, va a ser todo nuevo? Con respecto a mobiliario de equipamiento es absolutamente todo nuevo. De paquete. Todo nuevito de paquete, no hay nada que venga desde las dependencias del hospital antiguo. Se han hecho incluso análisis de equipamiento y cosas que están recientemente compradas, pero que ya están replicadas dentro de lo que es PME, PMA, por nosotros como Servicios de Salud. Por lo mismo, le confirmo y le reitero que absolutamente todo lo que tiene que ver con equipamiento inmobiliario es nuevo. Como profesional de la salud, ¿qué siente en este momento? Me gusta mucho mi función y creo que la construcción del hospital hoy por hoy va a ser un lujo, un lujo para la ciudad y que realmente se espera hace mucho tiempo y hay que disfrutar. ¿Y su mensaje para finalizar, para la comunidad? Que por favor lo cuiden. Yo creo que es importante sentir que se tiene algo nuevo, sentir que se tiene algo bueno y de muy buena calidad, pero que también es importante que la comunidad lo cuide, porque es de ellos. Esto es de la comunidad, es para la comunidad, pero por lo mismo uno tiene que poner de su parte, hay deberes y también hay cosas que uno tiene que proveer, que dar ante estos... Deberes y privilegios. Deberes y privilegios y en este caso yo creo que este es un privilegio, pero uno de los deberes vendría siendo el deber de cuidarlo y de que dure ojalá en el mejor estado posible la mayor cantidad de tiempo. Muchas gracias. Un placer, que estén muy bien. Julio Oces Céspedes, asistente social, asesor del Consejo de Desarrollo del CESFA Miguel Arenas. ¿Cómo está, Julio? Muy bien, contento porque hoy día fue un día muy novedoso para nosotros. Conocimos el hospital, que pronto ya se la ha entregado a la comunidad. Y eso me tiene muy feliz porque hubo un respaldo de los dirigentes mayoritarios. Como funcionario de la Salud Nacional, ¿qué siente como persona al ver que se va a entregar un edificio totalmente nuevo, con maquinaria nueva, con mucha gente para atender a una población que está ávida de eso? Maravilloso porque la gente siempre ha necesitado esta indumentaria y va a favorecer a la gente de manera integral. ¿Su mensaje para la comunidad? Apoyar la entrega de este hospital, porque es una magnífica obra, una obra para toda la vida. Yo creo que muchos años más se va a hacer algo como esto y eso. ¿Y qué le pareció lo que dio? El edificio, ¿qué le pareció? Muy bonito, antisísmico primero que nada, seguro, con muchas medidas de protección. No espectacular. Muchas gracias, don Julio. Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias.